... Tienes que estar en el negocio y con los compañeros y dar ejemplo, predicar y hacer una piña, hacer un equipo. Si tú haces un buen equipo, el resultado final es mucho mejor, ¿no? Creo que es uno de los elementos fundamentales para el éxito de las organizaciones, gracias a Dios, hoy. El liderazgo con el ejemplo, y en esto ha cambiado bastante el mundo y digo, creo que para bien. Liderazgo con el ejemplo es crucial, es fundamental.